mientras tanto el lobo se fué á casa de la abuelita llamó suavemente á la puerta y la anciana le abrió pensando que era caperucita un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo el lobo devoró á la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada se metió en la cama y cerró los ojos no tuvo que esperar mucho pues caperucita roja llegó enseguida toda contenta la niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada abuelita abuelita que ojos más grandes tienes son para verte mejor dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela abuelita abuelita que orejas más grandes tienes son para oírte mejor siguió diciendo el lobo abuelita abuelita que dientes más grandes tienes son para comerte mejor y diciendo esto el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró lo mismo que había hecho con la abuelita